Es el trigésimo de los puntos pertenecientes a la categoría de puntos extraordinarios, cuyo nombre significa cueva exterior, localizado a un cun de la muñeca sobre la depresión que se forma al lado del segundo metacarpiano. Según la medicina tradicional china, este era utilizado para regular el ascenso del chi y calmar el dolor. En la actualidad vemos presente su uso para tratar el ardor del estómago, los gases, la inflamación, el calor de la palma, el calor del estómago y varios dolores de vientre.